Hola cáncer, hoy es jueves 8 de diciembre de 2016 y esto es lo que deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud te preocuparás demasiado por tu estado físico, tanto que podría convertirse en una obsesión y vas a poner mucha energía en cuidarte en este sentido. Procura no ser tan obsesivo o obsesiva con los problemas de salud que puedas tener en el futuro y céntrate más en los problemas físicos reales. Además, no olvides que la mente es muy poderosa. No te centres tanto en la enfermedad, sino en la sanación. No olvides repetirte a ti misma o a ti mismo que estás en un cuerpo sano y repleto de energía. No lo olvides. En el aspecto económico-laboral, en esta jornada puede que te sientas un poco cohibido o cohibida a la hora de trabajar y que tengas dificultades para entender lo que hace falta en estos momentos. Te molestará que sean los demás los que se lleven los méritos por un trabajo que has hecho tú. Pero, ya sabes cáncer, o registras o te adelantas o puede ser que roben tus ideas. Eso también te ayudará a entender que no es necesario contarle todos tus proyectos a todo el mundo. Selecciona y verás cómo no volverá a ocurrirte. Y ahora, en el amor, hoy estarás muy entregado o entregada a las personas que te rodean y lo vas a dar todo por ellas. Sin embargo, tendrás que aprovechar a poner algunos límites ya que, muchas ocasiones, no sabrás negarte a hacer cosas por los demás. Esta actitud podría perjudicarte y hacer que te sintieses algo sobrecargado en el día de hoy. Sea del modo que sea, tendrás un día fantástico. Disfruta de tu día cáncer. Hasta mañana.